Hola, los saluda Rodrigo Chávez. Quiero felicitar a todos los padres en su día, a esos hombres que criamos, educamos, acompañamos, chineamos y enseñamos valores cada día a nuestros hijos e hijas. Quiero también resaltar a todas aquellas personas que han tomado la figura paterna y que tomaron esa figura con amor y honor por la enorme responsabilidad de llevar por el buen camino a las futuras generaciones. En este Día del Padre, un reconocimiento por el trabajo, dedicación, esmero y cariño que ofrecen en cada momento para dar lo mejor de sí en el arduo camino de la crianza de un ser humano pequeñito. Mi padre, una de las personas que más he amado en la vida, junto a mi Santa Madre me decía, Rodrigo, usted tiene solo un camino en la vida, estudiar, porque no va a recibir ninguna herencia. Por favor, ustedes que están jugando el papel de padres o siendo padres, díganle eso a sus hijos e hijas. Costa Rica necesita dar la oportunidad del estudio y que la gente joven la tome, la aproveche. Miren a dónde me trajo eso a mí. Muchas gracias. Miren.